La paciencia es guardar la paz. Ustedes entiendan esto y la mansedumbre es manifestar la paz. Ustedes entienden cuál es la que aparece, por eso lo puse juntas, que parece lo mismo pero no son. Con una tú lo guardas y con la otra la manifiestas. Pero acuérdense que estas dos cosas, guardarlas y manifestarlas, no se hace pujando. Es un don que Dios te da y tú tienes que abrirte al don. Eviten eso de que tengas cositas. Y por dentro lo que tienes en la cabeza es la guerra de Troya. O sea, acuérdense que esto que les estoy explicando no es nada externo. Todo esto se puede exteriorizar cuando tú lo intervieras. Porque si no estás engañando a Dios y estás dando un doble, bastonazo. Caprici. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos dos frutos de paciencia? Quiero decirles que estos dos frutos no están de moda, así que aprovechen y pregunten. Ni inclusive en la iglesia la gente sabe ser paciente ni manso. Ni en el clero ni en los fieles. ¿Y tú sabes por qué la paciencia ni la mansedumbre están de moda? ¿No sabes por qué? Pues muy sencillo. ¿No? Porque no se tiene el Espíritu Santo. Sencillamente. Como me decía un muchacho que decía, pasas un seminario de bien el Espíritu. Decía, pero eso es el confirmado y bautizado. Decía, sí, pero no se te nota. ¿Qué haces con estar bautizado y confirmado si tú no estás dando frutos ni dones del Espíritu Santo? Pasas un seminario de bien el Espíritu para que aprendas que son los dones y para que aprendas que son los frutos. Y verdaderamente, en la iglesia católica está el Espíritu Santo, pero mucha gente no deja moverse el Espíritu Santo por estar metido en encasillado o por pena, que todavía es peor. Es mejor que sea por bruto que no por pena. Porque si es por bruto que eres, el Señor te lo va a perdonar. Pero si es por pena, hay gente que tiene don de lengua y no habla lengua porque le da pena. Prepárate con el Señor. No es ocasión mía. Prepárate. Cuando tú no tienes esos dones. ¿Eh? Cuando tú no tienes esos dones de la paciencia y de la maldad hombre, ¿lo tienes que buscar como virtud? No, tienes que... Todos tenemos esos dones. Lo que tenemos que estar atentos a los dones que tenemos y dejar esos dones. Mucha gente no sabe que tienen los dones. Mucha gente sabe que tiene el don de inteligencia, sabe que tiene el don de sabiduría, saben que tiene el don de fortaleza. Los tienen por el bautismo, pero como yo les he puesto a las tantas veces de ejemplo, ¿Qué hago yo con 10 millones de dólares en un banco en España? Si a mí nadie me dice que yo tengo los 10 millones de dólares. Si me lo dejaron a mi nombre, Francisco Morera, 10 millones en España, en Tarragona, y está mi nombre, ¿son míos o no son míos? Son míos, ¿pero yo los puedo usar? ¿Por qué? Porque no lo sé. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo en la iglesia. Todos lo tenemos por el bautismo y la confirmación, pero el 80% de los católicos, no son los que no les saben, no les interesa. Y tú le invitas un retiro, tú le invitas cualquier cosa, no pa' qué, si yo no mato a nadie, ni le robo a nadie, y echo un dólar en el cepillo todos los domingos, ya Dios me tiene que, acuérdate que para la conversión, y eso que tú dices tiene que ver con la conversión, para la conversión, lo primero que tiene que tener una persona para convertirse es darse cuenta que necesita cambiar. Si una persona no se da cuenta que necesita cambiar, no se convierte. ¿Para qué? Por eso los grandes santos, casi todos los grandes santos, han sido grandes conversos, que han sido grandes pecadores, y han tenido que hacer un cambio grande en su vida. Por eso hoy en día la gente más católica de Estados Unidos son ex-protestantes. Scott Hahn, Marco Brodai, Fernando Casanova en Puerto Rico, aquí el hermano Milton que está haciendo señas por ahí. ¿Por qué? Porque como no conocieron la iglesia, y por una opción personal la conocen, pues entonces se adentran en el misterio de la iglesia. Los que nacimos en la iglesia, como nacimos católicos, ya, ya no me interesa. Y hoy verdaderamente, y eso lo dijo, creo que es un filósofo, yo creo, dijo, y se lo dice usted en la Piela de Bésirca, que hoy en día la fe no viene por una herencia de mi abuelita. Hoy en día la fe viene por una experiencia directa de Dios. Yo se lo digo a las personas, que hay que preguntar, ay, mi hijo es ateo, o mi marido es ateo, ¿qué versículo bíblico le doy? Le digo, yo no conozco a nadie que se haya convertido por un versículo de la Biblia. Le digo, ¿tú quieres que convierta? No le diga ningún versículo, llévalo un retiro, compromete un retiro espiritual. Y deja que el Señor haga la obra. La obra. Después que vaya, que caiga, entonces dale todos los versículos bíblicos que tú quieras darle. Pero primero deja que el Señor, es pecado, es opción. Se condena. Se condena. Se condena. Una señora me dijo el otro día que el hijo se volvió agnóstico con 24 años y le dijo que no era porque nadie le empujó, que decidió que Dios no existía. ¿Qué hacía de nada? Orar. Eso se llama pecado. Y tu hijo optó por el pecado. Punto. Condenación. Hay algo que se puede hacer porque lo tranque en un cuarto, siete meses, el muchacho va a creer en Dios. Porque le lea los samos todos los días, el muchacho va a creer en Dios. ¿No? Tiene que orar. Y dejar el resto. O, y como yo le dije, rétalo. Hay un retiro. Como retaron al padre Joseph en el monasterio de él. Cuando era pentecostal. Un compañero de la universidad lo retó y un retiro eucarístico. Y él aceptó el reto. Siendo pentecostal fuerte, terminó cur y monje. Pero no fue por ningún versículo bíblico. Fue porque los retaron. Le dijeron, tú te crees muy hombre, vete a un retiro conmigo. Y él aceptó el reto. Y fue y cayó. Y cayó. Ahora, como dice la hermana, la persona puede rehusar. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Condenación por decisión personal. Tú le hablaste, le pusiste todos los medios, no lo rechazó. Eso tiene un nombre. Pecado. No hay nada que pueda hacer. Ningún hijo se salva por la fe de la madre. Ni el marido tampoco. Ni hijo, ni padre. Se salva por la fe del hijo. La salvación es un proceso puramente personal. Y libre del, libre, profundamente libre del hombre. Lo más que podemos hacer, es más, que si tú insistes demasiado, eres contra testimonio. Contra testimonio. Gracias. Gracias.